Durante las vacaciones pueden surgir imprevistos médicos fuera del país o lejos de la ciudad de residencia. Para conocer los derechos que tienen los turistas chilenos y extranjeros en nuestro país, tomamos contacto con el Superintendente de Salud Sebastián Pavlovich. Superintendente, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Buenas tardes. Superintendente, preguntarle primero si hay que hacer algún trámite o cuáles son las recomendaciones para aquellos que se trasladen dentro de nuestro país y en el caso que tengan alguna emergencia o deban acudir a un centro asistencial. Quizás el principal trámite que hay que hacer es informarse. Y eso implica que las personas tienen que asumir un rol más proactivo y preventivo, puesto que si bien uno nunca espera enfrentar imprevistos de salud o cotidianos o catastróficos cuando va de vacaciones, lo cierto es que muchas veces ocurren. Y siempre es mejor estar informado antes de cuáles son los derechos, a dónde acudir, a dónde llamar. Y por lo tanto, la principal recomendación a las personas es a informarse, por ejemplo, si están en ISAPRE, cuál es la red de prestadores que dispone esa ISAPRE para esa persona cerca del lugar donde ella está veraneando. Lo mismo si una persona pertenece al FONASA, tiene que saber que es beneficiaria o tiene derechos de que toda la red asistencial la atienda en caso de ser necesario. Pero eso implica que sepa dónde están los establecimientos y a dónde tiene que acudir. Es importante que también las personas, en el fondo, sepan dónde consultar, por ejemplo, porque más allá de lo que digamos en estos días, en las recomendaciones, lo principal es saber dónde informarse. Y eso implica, por ejemplo, poder llamar en el... Eso mismo le quería preguntar. Sí, justamente. Hay teléfonos, justamente hay teléfonos disponibles que tiene el sistema público, por ejemplo, el FONASA o el Ministerio de Salud. En el caso del FONASA, tiene un número telefónico que es el 6363.000 y en el caso del Ministerio de Salud tiene un sistema, una plataforma que se llama Salud Responde, que desde hace muchos años también no solamente orienta dónde atenderse, sino que además pueden las personas consultar en caso de que tengan alguna situación particular, pero que no necesariamente sea una urgencia vital. Qué sé yo, una picadura de insecto con reacción alérgica, una quemadura de sol, algún accidente cotidiano mientras los niños están jugando, y que las personas no saben bien si consultar o no, si ir a la urgencia, a veces para evitar que pierdan mucho tiempo en eso. Y son situaciones de salud que sean manejables en el ámbito del hogar, siempre es mejor consultar antes de partir corriendo o a altas horas de la madrugada. Entonces es mejor que las personas sepan que tienen un servicio que es público, que es gratuito y que está disponible para todos, que es el sistema Salud Responde, que es el 600-360-7777. Hay una plataforma que es multidisciplinaria y que permite justamente resolver cuestiones que sean menores. Ahora, cuando son situaciones de emergencia, lo clave es reconocer que en Chile no está condicionada la atención de emergencia, por lo tanto tienen que concurrir. Si hay una situación de urgencia vital grave o de secuela funcional grave, atender a la urgencia más cercana para requerir atención. Pero eso no implica que eso basta. También es importante que las personas, para que obtengan el máximo de cobertura que el seguro les otorga, que es que enfrentada a la situación de emergencia, los familiares que están a cargo de esa persona internada se comuniquen con el FONASA o con la ISAPRE que corresponda para efectos de gestionar su posible traslado al prestador de la red asistencial que le corresponda. Superintendente, y respecto a aquellas personas que tengan enfermedades catastróficas o que, por ejemplo, también enfermedades crónicas, aquellos que tienen que seguir con su tratamiento, que no pueden interrumpirlo, ¿tienen también la misma posibilidad de acudir a cualquier centro asistencial? Bueno, efectivamente, si las personas tienen algún tipo de tratamiento que es permanente, que requiere medicación permanente, lo ideal es que concurran a su consultorio donde están registradas, donde están inscritas antes de irse a vacaciones para que vayan con todos sus tratamientos y no tengan ningún tipo de riesgo de descompensación. Pero sin perjuicio de eso, las personas, si bien en principio se tienen que atender en el consultorio donde están registradas, lo cierto es que los beneficiarios del sistema público son beneficiarios de todo el sistema y, por lo tanto, es bueno que sepan dónde atenderse en caso de que requieran alguna situación particular de atención de salud que implique algún tipo de descompensación, por ejemplo, o algún accidente rutinario. Eso, el sistema público tiene consultorios de atención primaria, tiene atención de urgencia y tiene establecimientos de salud con unidades de urgencia. Por lo tanto, es clave que la persona, por último, cuando viaja y ya no está familiarizada por dónde están ubicadas estos establecimientos de la red asistencial que están a su disposición, lo ideal es que esté informada previamente. Y adicionalmente es importante que sus familiares, ya sea los que viajan con él o los que permanecen en otro lugar, también sepan, por ejemplo, a qué ISAPRE está afiliada a esa persona o si es FONASA, justamente para que puedan hacer las gestiones administrativas, porque muchas veces en situaciones de emergencia se toman decisiones y no se gestiona adecuadamente de manera administrativa y muchas de esas personas después quedan con cuentas importantes por pagar por no haber hecho las gestiones que correspondan ante el correspondiente seguro, FONASA o las instituciones de salud previsional. Superintendente, respecto a los menores de edad que no están junto a sus padres o con sus apoderados, ¿hay que hacer algún trámite previo o qué información deben tener ellos o las personas con que se encuentren para si se necesita, por ejemplo, una urgencia? Bueno, en caso de emergencia, urgencia vital, siempre es importante concurrir al establecimiento asistencial más cercano, no le pueden condicionar la atención de salud a la entrega de un cheque o de dinero en efectivo, pero es importante que los tutores o quienes están a cuidado de los menores sepan cuál es la situación previsional de esos menores, cuál es en fondo la situación previsional de esos padres, si pertenecen a FONASA o pertenecen a ISAPRE, que comuniquen a la brevedad a esos responsables legales sobre la situación de salud y que ellos, más allá de todo lo angustioso que puede ser una situación, tomen efectivamente, tengan la frialdad de comunicarse con el seguro que corresponda para efectos de gestionar su traslado para hacer operar los seguros catastróficos, por ejemplo, o la cobertura del FONASA que corresponda. Eso es clave que en esas situaciones angustiosas haya un momento de frialdad, si se quiere, justamente para no perderse en tomar decisiones que muchas veces pueden después lamentarse por efectos de no haber ejercido los derechos como corresponde. Superintendente, también los extranjeros que están en Chile tienen que tener cierta información importante. ¿Cuál es la información que usted tiene para aquellas personas que son del extranjero pero que quizás necesitan asistencia de salud? Lo primero es que para efectos de atenciones de urgencia o emergencia vital rige la misma regla que para los chilenos. Efectivamente, todos tienen derecho a obtener o a recibir la atención de urgencia o emergencia que le pueda salvar la vida. Eso es lo primero. En relación con los extranjeros que vengan o estén en una situación migratoria, regular o irregular, también tienen derecho a ser atendidos por la regla asistencial. Desde el año 2014 existe un convenio entre FONASA y el Ministerio del Interior que garantiza que en tanto las personas están regularizando su situación, tienen derecho a las atenciones que tiene cualquier chileno en el sistema público y que en general los extranjeros que vienen de visita, esos vienen cubiertos por seguros, por ejemplo internacionales, con cobertura internacional. Es importante que tengan siempre la información disponible para llamar por teléfono. Un teléfono muchas veces es internacional o nacional que les derive a la red que corresponda. Pero más allá de esas coberturas que pueden operar después, el derecho a atención a urgencia siempre existe. Y la red pública muchas veces efectivamente responde a situaciones que son de gravedad. Cuando no son de gravedad en términos de riesgo vital, lo que corresponde es que las personas tengan siempre un teléfono de contacto con el seguro que les corresponde para efectos que los deriven adecuadamente y puedan ejercer los derechos que sus contratos o las leyes correspondientes establezcan. Subintendente, quiero preguntarle también por otro tema. Respecto a las licencias médicas y esta información de que cerca de medio millón de licencias médicas son rechazadas o reducidas por parte de FONASA y de las ISAPRES. Desde las ISAPRES dicen que este sistema está obsoleto y que debería haber un tercer ente regulador que se haga cargo de este problema para ellos. Bueno, efectivamente el sistema de licencias médicas es un sistema que hoy día tiene problemas vinculados tanto como a fraude como a rechazo injustificado. Pero no nos perdamos en términos de costo. La licencia médica es un instrumento terapéutico, es un derecho de los trabajadores y efectivamente, sin duda, como cualquier marco regulatorio, deberíamos revisarlo y estar en condiciones de modernizarlo. ¿Cree que está obsoleto? Y efectivamente los sistemas de control... ¿Cree que está obsoleto? No, a mí me parece que efectivamente no. No, no, el sistema está funcionando. Hoy día responde a las necesidades de las personas, pero sin perjuicio de eso, evidentemente, puede ser mejorado. Ya sea porque hoy día los criterios que se ocupan en el sector público o en el sector privado son muchas veces más distintos. El sistema de apelación hoy día, en el caso de ISAPRES, tienen apelación a CONPIN, que es una institucionalidad que hoy día efectivamente está en proceso de modernización y finalmente, respecto de toda esta situación, existe la posibilidad de apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social. Sin duda, nosotros podemos avanzar en la modernización de este sistema para lograr el mejor uso de los recursos disponibles y el mejor uso de este instrumento terapéutico. Pero eso no quiere decir que el sistema esté obsoleto y ya no sirva. De hecho, en la práctica hoy día sirven los datos que hemos analizado con la Superintendencia de Seguridad Social, nos indican que es un instrumento que se utiliza, respecto del cual, si bien puede haber situaciones puntuales de abuso o de fraude, en situaciones generales o en la mayoría de las ocasiones, lo que existe es una necesidad de salud que tiene que ser atendida y cuya recomendación médica eventualmente puede ser el reposo y lo que corresponde es que cuando eso se requiere por razones médicas, efectivamente se respete ese derecho. Por lo tanto, nosotros hacemos una fiscalización muy importante para que el rechazo o la reducción de días de licencia efectivamente no sean actuaciones que sean arbitrarias. Superintendente, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muy buenas tardes. Ok, encantado. Que le vaya bien.